Buenas, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo de Oxygen Not Included Y en el capítulo de hoy chicos, estamos aquí construyendo nuestro generador de vapor Bueno, generador de vapor, ya veremos si genera o no genera Porque esto me va a dar a mi dolores de cabeza, ¿vale? A ver, no he podido evidentemente leer los comentarios del capítulo anterior Porque esto lo estoy jugando a continuación del capítulo anterior Es decir, los he grabado los dos juntos, el 24 y el 25 Por tanto, no he podido leerlo, pero ya sabéis que estas cosas se apuntan para los directos Incluso los directos, a veces me los recordáis Y te acuerdas que yo te comenté tal no sé qué cosa Pues, hazlo, hazlo, maldita sea Y entonces yo voy y lo hago Eh, vale Esto va a ir para acá, no lo voy a conectar, ¿vale? No estoy tan loco Pero así va a estar la cosa Y ahora necesito aquí hacer un sistema de generación de... ¿Qué? ¿De generación de qué? Que por cierto, para que no estén todo el rato usando Para que no estén todo el rato usando los ex hostias Las ex hostias Voy a ponerles... Una escalera Y quizás desactive esto Esto no tiene energía Vale, esto ya está funcionando Esto ya está funcionando Pero claro, como no está dentro de una zona de... Ah, vale Ya sé para qué era esto Yo iba a poner aquí Iba a convertir esto Iba a convertir esto en una zona de energía De instalación de energía Entonces necesitaba quitar esto Porque... Tenía que poner esto Que ocupa dos Creo que voy a sustituir uno de los de estos A ver, la que tengo aquí ¿Qué necesita? No necesita ni cable ni nada Vale, pues creo que voy a quitar uno de estos ¿Vale? Voy a desmantelarlo Y a ponerlo ahí Y voy a hacer una habitación cerrada, tíos ¿Qué os parece? Así voy a desmantelar aquí Tan... Tan a gusto Tan tranquilo No pasa nada ¿Cómo va por cierto la generación de petróleo? Vale, el petróleo ya está a full Ya no cabe ni uno más Ni uno más Maravilloso Maravilloso A ver Esto... Bueno, lo discutiréis cuando queráis De hidrógeno veis que está esto a full De gas natural Pues sí que tenemos movidillas ¿Vale? Pero bueno Está entrando, se está moviendo la cosa Gracias al apoyo del hidrógeno Yo creo que no tendremos problemas Esto siempre y cuando estéis generando 1200 Irá mejor 800, 800, 800 Os veo un poquito vagos, amigos No sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero me molaría que no pasara Vale Desconectado Estación Aquí Más paga, mejor Vale Y ahora aquí Pones una puerta Una baldosita Y una baldosita No sé de cuánto será esta habitación Pero creo que cumplirá los requisitos Bastante Creo Si no podemos hacer el viejo truco De poner bloques por arriba Y esas cosas Que ya sabéis que Que nos gustan a todos A ver Vamos a ir Mirando esto Chicuelo, ¿cuánto te queda? Yo estoy por quitarle Lo de los jetpacks Estos de los woes Porque sí Hacen muchas cosas Pero van también muy lentos Y para que puedan entrar todos Aquí a construir Yo les quito esto Es muy que tan ancho Deshabilitar Lo deshabilito Vamos a ver qué pasa ¿Cuántos gérmenes hay aquí? Pocos Ya está deshabilitado ¿Ya está deshabilitado? Sí Por abajo Sigue habilitado O sea que por abajo Se lo tendría que seguir poniendo Pero ya para salir por arriba No haría falta A ver Efectivamente Están saliendo sin exotraje Vienen a currar Y fuera Pues venga chicos A currar Efectivamente aquí dentro No pueden entrar Volando con exotraje Que por cierto Algunos se van a quedar aquí Pillados fijo Este está echando granito Ahí dentro Y este viene a construirle Tenéis una puerta ahí maravillosa Que ya se quede encerrado Por favor Lo suyo sería Que tú construyas el de dentro Hay un pufa ahí atrapado No te quedes atrapado No te quedes atrapado No te quedes atrapado Eso es Es que me lo estoy viendo venir Es que me lo estoy viendo venir No es mal que están Llenísimos de oxígeno Pero vamos ¿Va a encerrar a tu compi o qué? Bueno Mientras que Encierras a este Que puedes salir volando Efectivamente ¿Por qué hace eso? Uy que raro Uy que raro Vale Pero veis Ahora le están dando Mucha más vidilla a esto Que por cierto Aquí que tal Bien ¿no? Por cierto El telescopio podemos Uf Podemos seguir investigando Más allá Analizar objetos Lluvia de meteoritos máxima Madre mía chaval Madre mía chaval Caen duros eh A ver Ya nada Quería verlo Regolito Destruye el que hay Bueno le hace daño Eso se ha empezado a abrir Demasiado pronto eh Todavía había uno cayendo eh No me jodas Y ahora caerá todo eso Y el pico estará el resto Pero sí Con una temperatura Súper rica eh Evidentemente va a dañar esto Pero bueno Porque está bajando La temperatura En vez de subirla Bueno Por lo menos Por lo menos sabemos que funciona Otra cosa es que sea mejorable Bastante Bastante Que aquí Esta zona de frío Podría ayudarnos también a mejorar eso Pero bueno Tampoco me quiero meter tampoco En esas historias Porque Ya de todo esto Estoy súper dañado No tío Es que es una mierda Esto como un piano Chico como veis aquí No se ha quedado nadie cerrado todavía No De hecho estáis con los trajes esos ¿Por qué estáis con los trajes esos? ¿Qué haces? Entregar eso traje Prioridad 8 Pero entregar esos trajes Gilipichis Son imbéciles ¿Qué le vamos a hacer? Seguramente nacieron en Mongolia Mira no lo entregan ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Madre mía ¿Queréis entregarlo? Nada tío Se van a pasar con el puto traje Por todo el rato What the fuck Por favor Que alguien entregue cosas Nada Les da igual tíos Bueno a ver Están funcionando bastante bien Están entrando y saliendo muchísimo Y están ¿Veis? Construyendo a toda hostia Entonces Bueno No me preocupa demasiado Me han construido bastante Conducto térmico aquí Cuando no era térmico Sino que era del otro Sabéis que era del otro ¿Verdad? Esto no Siguen sin pueblo construir Yo de hecho Como no he cargado partida Seguramente no se ha arreglado el bug Así que no lo voy a poder hacer Pero Caca de la vaca Vale Bueno una cosa más Dabuting Vale Esto ya está Ahora sí que creo que voy a volver a activar esto Habilitar la instalación Cuando queráis me ponéis los trajes ahí Tampoco Y total Solo tiene prioridad Ocho Ocho de prioridad Madre mía chaval Que tenga que estar penando por esto Ahora está activo Me dice que el telescopio está Ya lo he investigado Tío Investigado súper rápido Metallic asteroid Hierro, cobro, obsidiana Y hatch suaves Vale Se investiga demasiado rápido Tío Es que es la hostia esto Me gustaría ver a uno investigando No sé si vendrá alguien Los que tengan Científicos Ahí viene uno Bueno ¿Quién era? La oro investigadora Lógicamente Que tiene que investigar a toda hostia Seguro Porque la oro investigadora tiene ¿Cuánto tiene? Eh Aprender 20 20 Eso tiene que ser Una bala Vale Aquí ya no hay problemas Aquí tenemos un poquito de petróleo Porque pensé que lo deberían haber cogido de ahí Pero no parece que lo cojan de ahí Sino que el petróleo se lleva directamente con una cañería Así que ese petróleo está ahí Para nada Pero para nada Esto está terminado Los exotrajes no están puestos Esto es maravilloso Esto es maravilloso Mira, mira, mira Mira, mira Para que esto funcione Voy a hacer una cosa Voy a guardar Guarda Voy a salir al menú Voy a entrar otra vez Porque no he cargado partida No he cargado partida Desde el capítulo anterior Este es el capítulo 25 Desde el capítulo 24 Y ese bug normalmente se arregla cargando partida Vale, ya me ha pasado otras veces A veces tienes que salir dentro del juego No sé, vamos a probarlo Pero con la cantidad de ciclos que llevamos ya Lo que me extraña es que el juego vaya hasta bien, tíos O sea, esto yo creo que es el lastre más grande que tiene este juego Y es que están metiendo O han metido ya Porque ya han parado de meter Digamos Objetos Y meter contenido Ciclo 539 Y nadie ha dado un duro por nosotros Es el lastre de este juego La piedra de molino enorme que tiene este juego Y con la que yo Esa sí que no quiero comulgar Que es El lastre de procesos Que tiene en grandes En grandes ciclos A partir del ciclo 300 Normalmente ya tienes mucho descubierto Muchas cosas construidas El juego hace cálculos de forma Pero bestial ¿Veis? Automático Entonces Eso lo tienen que arreglar, tíos Y yo no sé si se arreglará Con el tema multinúcleo Yo no sé si se arreglará Con lo que yo dije De optimizar Por ejemplo El juego hace muchísimos cálculos Con el tema tuberías De hecho Tuberías de gas Y de líquidos Son las que más cálculos hacen Que esto tenga que hacer un cálculo Cada bolita Cada vez que pasa por una encrucijada Para ver si tiene que pasar En vez de esto Mandar una señal negativa De no hagas el cálculo Y cuando yo te lo diga Hace el cálculo Me parece tremendo Me parece tremendo Y digo yo que supongo Que funciona así También os tengo que decir Que yo eso lo estoy presuponiendo Por cómo lo veo Por cómo lo veo Maestría en especialidad O sea, trabajos dominados Mayro Granjero 70 investigación Ya era hora, tíos Vas más atrás que el resto Vas pero bastante Bastante más atrás, Mayro ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Mayro? Mayro, ponte ahí A ver Está entrando algo de Algo está entrando ¿Cuánto tiene esto? 270 kilos Todavía no puede ir A ninguna parte Too far For this rocket A seguir, chicos A ver ¿Me vais a poner algún exotraje aquí? Nadie quiere poner exotrajes Con la prioridad 8 Poca cosa, tíos O sea, la prioridad 8 ¿Eso qué es? Me aburro Eso lo haré cuando me aburra Lo haré cuando me aburra De hecho Si veo alguno con exotraje Lo mismo lo engancho ¿Vale? Ahí va a traer uno Por fin Otro Por fin Alguien va a poder salir Oh, qué bien Ya se están cargando De oxígeno Oh, ya era hora, tíos Y de petróleo Ya deben estar cargados también Bueno, se está recargando Menos mal Vale, ya están a full cargados Todo el mundo a cambiarse Hasta luego A currar Maravilloso Por cierto Esta tubería Térmica ¿Quemadura del sol? Guay ¿Por qué ha sido eso? Yo entiendo que la quemadura del sol se produce por eso Vale Porque tiene sesenta y tantos mil lux Hostia Como la energía no llega a tiempo Van a empezar a caer los meteoritos Cosa fina ¿Qué ha pasado? Viene, viene, viene Estos son gilipollas Me parece absurda Porque me estoy pensando enfermo No sé qué ha pasado ahí ¿Ha habido un momento en el que no estaba clara la cosa? No sé qué ha pasado ahí Pero hay un momento en el que Me abro, me cierro ¡Ay, cachondeo! No, hombre, no Cachondeo no, tío Cachondeo el mínimo Debíamos coger más duplicantes, tíos Debíamos coger Seis más Lo que pasa es que no tengo habitaciones ni nada Y volverme a construir ahora Me da pereza No, lo siguiente Pero para que esto fuera Que no veas Te coges más duplicantes Mira, tengo tres mesas libres Podría coger tres más Y iríamos medianamente bien, ¿eh? Iríamos medianamente bien Iríamos medianamente bien Porque se podría hacer todo Sobre todo gente que reparara Gente que investigara Gente que construyera Madre mía esto Madre mía esto A ver ¿Se pierde algo? Bueno, ya cuando llega aquí Ni se pierde Pero ¿qué contenido tiene esto? A 22 grados Vapor Está metiendo 13 miligramos, ¿sabes? Qué vergüenza 13 miligramos ¿Y esto por qué me dice Que esto está roto? Tío, dejadme construir esta tubería A ver, espérate Voy a cancelar Porque esto es un cachonde Dejadme tubería de esta, joder Con rocaini ¿Se lo he dicho ya? No entiendo No entiendo qué pasa A mí me gustaría ver Cómo hay que investigar arriba Tíos A ver lo rápido que lo hace Vale, se abre Vamos a poner la velocidad absurda El robot no pica Porque está roto Averillado Por sobrecalen Ah, porque es de hierro Vale Vamos a desmantelar Y vamos a ponerla de acero No lo he tenido en cuenta yo eso A ver si alguien viene Daño por sobrecalentamiento Daño por sobrecalentamiento ¿Alguien puede venir a picar esto? Se va a romper Vale De acero Gracias Uff No me por sobrecalentamiento Se sigue haciendo daño Se sigue haciendo daño Está a una temperatura de la hostia Ciento veintitantos grados Claro, y es que esto realmente No se puede hacer de otro material, ¿no? Ah, bueno, sí se puede hacer de acero, tíos Yo lo he hecho de amalgama de oro, eh Que aún así está Me pone Visibilidad reducida Está al 75 Al 73%, ¿vale? Calidad de escaneo 10% La baja calidad puede verse A la interferencia con la maquinera pesada cercana A rocas o estructuras Que impiden una vista directa Madre mía O sea, que un 10% solo O sea, que esto lo suyo Es ponerlo aquí arriba Rodeado de vidrio, entiendo ¿No? Uf O poner varias También Que no veo No veo una forma de De hacer esto en condiciones Porque si yo pongo Si yo pongo Vamos a poner esto aquí Voy a pausar el juego, ¿vale? Si yo lo pongo aquí arriba, ¿vale? Imaginaos, lo pongo aquí arriba Para que haya un escaneo total, ¿vale? Así sería perfecto, ¿no? Y luego le pongo Baldosa de vidrio Pero la pongo de diamante Le pongo así un montón encima Para que no tal, no sé qué, ¿no? ¿Vale? No solo eso Sino que encima tengo que poner Robots Robots que piquen, ¿vale? O sea, este robot, por ejemplo Tendría que estar Aquí en un lateral Y este aquí en el otro, por ejemplo Se podría hacer solamente con uno Supongo, si se pone aquí Pero ya estás tapándole Luego a este robot Le tienes que poner una baldosa de búnker Así encima Para que no se joda demasiado ¿Vale? Supongo que así, algo así Pero ya entonces Este le estás quitando Toda esta zona de escaneo Toda esta zona de escaneo Porque le estás poniendo un suelo Le estás poniendo un techo sólido Entonces No entiendo No hay una manera de hacerlo Para que conserve el 100% No hay una forma de hacerlo Porque esto también de aquí arriba Podríamos hacerlo también de diamante Pero volveríamos a estar En las mismas Puedes hacer de diamante Pero necesitarías Que cuando se acumule algo ahí arriba Un minero robot Que esté, yo qué sé Una pared aquí No sé Una historia así Por ejemplo Estuviera ahí Y luego Hacerle un búnker Estoy imaginándome Cómo sería ¿Vale? Hacer un búnker así Y que él picara Aunque lo mismo de esto Podría ponerlo aquí Por ejemplo Pero le estarías quitando Pero bueno Así ya por lo menos Sería un cono mucho más grande Podría esto mismo Ponerlo aquí ¿Vale? Poner aquí un Yo qué sé Un Podría reducirlo mucho más Porque si Supongo 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 Que si le pones Solamente una tira Una tira Así Y le pones Estoy improvisando Estoy improvisando A la vez que hablo con vosotros Y le pones esto así Es que claro Estaría muy cerca Demasiado cerca Le vas a quitar bastante Visibilidad Pero ¿Cuánta visibilidad le quitarías? No lo sé ¿Cuánta visibilidad le quitarías? Pero podría caer aquí Y se taparía el robot Porque creo que el robot Sí, el robot El robot es de cuatro O sea que esto Habría que ponerlo más bien así Porque si cae aquí Si cae aquí un meteorito Que puede caer Pam Hará una expansión hasta aquí Tapará esto Y ya el robot deja de funcionar Y como no te lo puedes permitir Pues tienes que alargar Un poquito más el techamen Y ya estás tapándole otra vez Esto estás haciendo otra vez Lo mismo que aquí abajo Es complicado, ¿vale? A eso es a lo que voy Simplemente Que es complicado Que no entiendo Cómo lo han hecho O sea, no es fácil ¿Está pensado para que Para que al tener La máxima eficiencia Siempre tengas que Depender de tus duplicantes? A mí lo que me faltan Son robots En este juego Lo que me falta a mí Son robots No sé si lo llegarán a poner Pero que como en Factorio Puedes construir drones Que hagan el trabajo tuyo Por ti Tú te dediques a vivir la vida Pues a mí en este juego Me faltan robots Me faltan Duplicantes robots O sea, como droides Como androides Como cyborgs Que tú los construyas Construye un cyborg Aunque sea con un material Súper sintético Pesado, complicado No sé, me da igual Un ciclo mini Me da igual Pero que se puedan hacer Y que tú cojas Y no duerman Nada más que necesiten Ir a recargar Por ejemplo Combustible O a repararse Cada cierto tiempo Me parecería lógico Que cada cierto tiempo Tengan que ir a una estación De reparación Y repararse O que un duplicante Tenga que ir a repararlo Pero me va a ver Lo de la estación de reparación Mejor Mira, la he intentado Investigar Y se ha comido un mojón O que O que tuvieran que ir a algún sitio Y repostar el combustible O que bien el duplicante Tuviera que ir a repostar el combustible Pero que el tío estuviera luego Cinco ciclos sin parar O sea, eso sería A lo mejor que no pudiera hacer Todas las tareas Porque por ejemplo Un robot no puede cocinar Pero sí que puede picar No puede investigar No puede, yo qué sé No puede hacer ciertas cosas Que requieren a lo mejor Pensar un poco más Son robots muy simples Muy robots como estos, ¿vale? Que esto es el principio De los robots A esto le pones unas ruedas Pícame todo lo que yo te voy a ir diciendo Y a este tío que puedas subir Por las paredes Como si fuera un dreco O sea, esto Con ruedas sería el tier 2 Y que se pueda ir moviendo No, me parece Es una locura, tíos Me parece Es una locura Ojalá se pudiera hacer Y ojalá se pueda hacer en el futuro Nunca sabrá Si con mods A lo mejor lo alcanzamos, ¿eh? Porque En la comunidad Le mola mucho el tema de mods Y este juego Se presta mucho a eso No lo sé Ahí lo dejo Ahí lo dejo Vale, sigue entrando tu mierda Sigue entrando mi mierda Vale, aquí lo que vamos a hacer Es una zona de energía Una zona de energía Porque eso gasta 960 cada uno 960 cada uno Prácticamente son 2000 Cuando funcionanlo toda la vez Se acabó Se acabó Así que lo que vamos a hacer es Lo que vamos a hacer es Llenadores de carbón Sobran un par Vamos a poner tres Vamos a poner tres Y Veréis lo que voy a hacer, ¿eh? Esto es bastante Bastante tal Voy a poner Un sistema de transporte Para que Le pongan ¿Desde aquí puede encajar A los tres? Yo creo que sí No, porque cuando le ponga Un solo ahí arriba No va a poder Aquí podría A ver, espérate No lo sé si podría Maybe yes Maybe not I don't know Vamos a esperar que Construyan el suelo Para ver, ¿vale? Lo que voy a hacer es ponerle Un Un sistema de transporte ¿Vale? Para que traigan el carbón Automáticamente Hasta aquí Y no me toque las narices Con el tema de ¡Ay, no hay carbón! Ahora va a haber carbón Todo el que quieras, ¿vale? Y esto esté todo el rato Recargando Cada uno da 600 Pues algo Entre los tres 1800 Y un par de baterías inteligentes Aunque al final Creo que voy a poner dos Voy a poner cuatro de carbón Voy a poner cuatro de carbón Voy a poner cuatro de carbón Voy a poner uno aquí Voy a poner otro aquí Aquí Y trabajos dominados Ahora lo miro A ver quién era Esto es una locura De instalación Esto es una locura De instalación, tíos Esto es una locura De instalación A ver Cargador de transporte No Recibe transporte Vamos a ponerlo Aquí, por ejemplo Aquí no pueden alcanzar Los dos A este sí Este no Habrá que bajarlo uno Habrá que bajarlo Uno Habrá que bajarlo Uno Hasta ahí Una maravilla Ahora Recibe transporte Aquí Aquí Que no hace falta Que esté en el suelo Y Raíles Vamos a hacer de oro ¿Qué pasa? Daño Ah, daño a la tubería Ya ves tú Ya ves tú A ver Transporte Rieles de oro Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo No sé dónde traerlo No tengo un espacio Que digas tú Aquí Perfecto Aquí, por ejemplo Aquí, cabrón ¿Lo vemos aquí? Sí Me parece bien Eso es Y ahí le decimos Mete todo el oro Todo el oro Mete todo el carbón ahí Entonces El carbón Lo traerán hasta aquí Llegará ahí Y estos brazos Van a empezar a enchufar Carbón ahí Como si no hubiera un mañana ¿Vale? Ahora ¿Qué es lo que más vamos a hacer? Vamos a poner Transformadores de estos Vamos a poner un par ¿Vale? Vamos a poner aquí arriba Por ejemplo Cable gordo Que tiene que conectar Los cuatro estos ¿Vale? Que por cierto Podríamos haberlo conectado Por detrás Por aquí detrás Sería más cómodo Porque no tendríamos Que estar saltando Con cableados pequeños Pero bueno Vale Aquí evidentemente Hay un problema De decoración negativa Pero es que me da igual ¿Vale? Esto ya estoy Muy loco Y este Va a ir para acá Estoy dando una vuelta Un poco absurda ¿Vale? No debería ser así Pero bueno Ya me da un poco igual Y este va a venir para acá No sé No sé No sé No sé No sé No sé 2.400 De energía ¿Suficiente? I don't know I don't know Esto tiene ya 317 kilos 317 kilos Todavía está demasiado lejos Vale Velocia absurda No Estaba puesta Velocia absurda Esto es la velocidad absurda Y trabajos dominados Vamos a ver Quien es Bondi granjero Bondi granjero Aquí está No, este no es Bondi granjero Este es Ricardo Ricardo, ¿qué te pasa? Bondi granjero Ahora lo veremos Te falta granjero Este Has hecho esto Pues se te han abierto Unas oportunidades de negocio Impresionantes Científico Estudiante de arte Arquitecto Rancho experimentado ¿Tú qué eres? Granjero ¿Eres granjero Y no tienes cocinero? Rancho experimentado Vamos a meter de aquí No sé, tío La gente no estudia las cosas Que se le dicen Yo qué sé Yo qué sé Me queda la temperatura Como va Fatal Esto está en la mierda Pero bueno Eso sí De oxígeno aquí tenemos Que esto es una maravilla Vale, ahora hace falta Poner cableado Del finito Para estas dos cosas Que tiene que ser De este que está Interno aquí ¿Vale? Ahí estamos Y ya estaríamos Creo Creo que ya estaríamos Vale, vamos a ver Ahora, esto que está viniendo Por aquí ¿Está enchufado? No está enchufado Vale A ver Enchúfalo, porfa No sé Este cable Se te lleva mucho o poco Uf Está muy justo Este cable Tiene 5300 ¿Cómo me paso, tío? ¿Cómo me gusta jugar al límite, macho? Vale, vamos a ver Tenemos que solucionar el tema de las tuberías Bueno, la está entrando bien La está entrando bien 326 Voy a dejar que entre ahí a tope Voy a conectar O sea, voy a decir A esto Que tiene que meter vapor ¿Vale? Vapor Eso es Este que viene de arriba Este que viene de arriba Evidentemente Tiene que saltar de aquí Con una de estos Y enchufarse aquí Voy a enchufarlo aquí en el lateral Para que entre los dos por el mismo sitio Y esto se va a enchufar ahí Y esto lo voy a deconstruir ¿Vale? Ahora Desmantelar Y ya todo va a pasar Pues por ese filtro A tope Chicos, ¿dónde estáis? Ahí viene Uno se ha ido para abajo ¿Por qué? A coger fango A ver Voy a hacer una cosa Prioridad 5 Prioridad 5 A todo el tema del fangal Eh Ya esto Como que no ¿Vale? Ya esto como que no Aquí dentro Estamos viendo De temperatura De oxígeno Y de gérmenes ¿Qué tal está la cosa? Algún gérmen por ahí Que me digas tú Uy, qué gérmen más asqueroso No, creo que no Me gustaría también Por ejemplo En quality Of life Calidad de vida Que tú puedas Coger la escalera Y suplantarla O construir encima Una de plástico Y no tener que estar De construir, construir De construir, construir Igual que hace con los bloques De hecho No sé por qué La escalera no se puede hacer Y si se puede hacer con un bloque Se puede hacer con las tuberías Se puede hacer con las cañerías Se puede hacer con todo Pero con la escalera No Y es una mierda Eso tiene que estar Un cuadrito sí Uno no Un cuadrito sí Uno no Eso es demencial Y aquí chicos ¿Qué pasa? Roca ígnea Que os falta un huevo de roca ígnea ¿Verdad? A ver Roca ígnea tenéis que tener Grandes cantidades por aquí Aquí tenéis Millones de kilos Supongo que ¿Queréis que yo os lo dé? Claro A ver Mira, mira Esto es roca ígnea Tíos Esto es roca ígnea A cholón Vale Es un sitio que podéis Pillar vosotros Además tiene que ser Vale Vamos a hacer una cosa Como podéis excavar Bastante power Vamos a hacer un hueco ahí Y cogedme toda esa roca ígnea Que vayan excavando Total Vale Además de construido eso Perfecto Ya está entrando todo Por donde tiene que entrar Cuando me hagan el cable Eso sí Daño sobre calentamiento Telescope Como podéis comprender Me da bastante igual A ver Vamos ahí Esto es una de las cosas También de este juego Que cuando llevas mucho tiempo Muchos ciclos jugando Te empiezas a cagar ¿No? Te da igual Absolutamente Cosas que antes decías tú ¡Oh Dios mío! ¿No? Ya dices tú Pero tío Si va esto Va que flipas Esto va increíble No me para ya Ni Dios Pero no es verdad Es una falsa sensación de seguridad Ya os lo digo En este juego Se puede ir toda la mierda Muy rápido Por ejemplo Si se va el oxígeno Dentro de casa Lo mismo me asusta un poco Porque hasta que volvamos A recomponer todo Hay un equilibrio muy fino En lo que está pasando Y puede producirse Un efecto en cadena Porque por ejemplo Ellos pueden dejar De hacer sus cosas Para ir a respirar Si no tienen oxígeno en casa Entonces ellos irían A respirar fuera Dejarían de hacer sus cosas Dejarían de fabricar comida Y si tú no estás atento Dices tú De repente se me ha muerto La colonia ¿Por qué? Pues porque no paraban De salir a respirar No hicieron absolutamente nada más Porque además Para ir a respirar Tenían que recorrer Un camino muy largo Con muchas puertas Que las hacen perder más tiempo En fin Una serie de catastróficas Desdichas Si sabéis lo que quiero decir Bueno chicos Pues ya tenemos Ahora sí que sí Más completito este sistema No está mal Me gustaría también Ver el de aquí arriba Pero parece que Está tardando bastante En construirme esta mierda Ya podría incluso abrir aquí Pero para qué voy a abrir aquí Si no voy a meter agua ¿Vale? Que por cierto No he hecho Efectivamente No he hecho La entrada de agua aquí Que será la misma Que traiga agua desde aquí ¿Vale? O sea Esto Hostias Menudo Pasote Estoy poniendo cañería normal ¿No? Sí Lo que voy a poner Es una válvula Yo creo O sea Espérate Voy a poner una válvula ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así puedo regular yo La cantidad De lo que quiero que entre Y no se líe demasiado Si no se puede liar un poquillo Quiero que entre en gotitas O lo que sea O quiero que deje de entrar Entonces lo corto Vale Ahí El cohete al pasar por aquí en medio No sé si me va a reventar eso Ya os lo digo Ni idea tengo Ni idea tengo Vale Pero no está mal No está mal Y yo creo que estamos Que estamos Haciéndolo bien Al investigar ese tipo de cosas Este sistema avanzado De Vapor No sé Ya veremos Qué nombre le ponemos chicos No tengo ni idea Si va a funcionar Y como esto es para experimentar Yo lo estoy gozando tíos Así que nada Si os ha gustado Un buen like Suscribiros Si no lo estáis Al próximo capítulo De Oxygen Notting Tened cuidadito 9000 9000 Suscríbete 9000 Suscríbete 9000 Suscríbete 9000